Inapam, de Ciudad Fernández, a cargo de Rosa Marta González Caso, lanza importante convocatoria enfocada a los adultos mayores que asisten a los grupos de Inapam, así como al público en general. La convocatoria se denomina Carta a mi Nieto, concurso que se hará con motivo del próximo Día del Niño. Con su experiencia y sus valores, sobre algo que será un legado muy importante, de mucho valor estimativo para su hijo. El sistema municipal DIP nos está apoyando con el primer lugar y se dará reconocimiento a todos los participantes. En este mes sería todo. ¿La convocatoria? Sí, así es, se daría el premio dentro de las actividades que se están haciendo en el Día del Niño. ¿Esa pueden subir? Sí, desde el primero de abril ya se hizo la convocatoria en los clubs y se hace a población abierta. ¿Portilla? No, no, para los abuelos es abierta, es como gusten hacerla, si la quieren hacer cortita, si la quieren hacer larga, ya el jurado calificador dirá quién es el ganador. Hasta el 25 de abril, necesitamos entregarla antes para que él determine quién será. Gracias por ver el video. Gracias.